¿Qué es FullHP? ¡Esto es FullHP! Buenas tardes y bienvenidos a FullHP Bienvenidos, bienvenidos todos a FullHP El programa de videojuegos Donde no nos andamos con chiquitas No tenemos pelos en la lengua Bienvenidos todos, yo soy Arrobitas y Gimical Y para hoy tenemos un programa bastante completo Tenemos primero, hoy se anunciaba Venía de varios analistas diciendo que hoy íbamos a tener nuevo material Por parte de Sony y de Microsoft sobre sus nuevas consolas Y efectivamente así ha sido Tenemos Sony ha mostrado su interfaz Y Xbox Series ha confirmado su plantilla de juegos de lanzamiento Que tiene muy 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 buena pinta Os hemos traído eso Y luego también, aparte de otras noticias Recordaros que en apenas 45 minutos Comienza o tendrán, emitirá CD Projekt Red El cuarto episodio de Night City Wire Esta serie que está haciendo de Cyberpunk 2077 Hoy van a mostrar cochecitos y nuevo gameplay Así que lo tenemos que dar Y tenemos muchas 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 cosas Incluso la review de Don Pedro Así que tenemos que darnos caña De hecho, ahí está Me acompañan ahora mismo Arrobitadonpedro.es Buenas tardes Y iba a decir Arrobitadonpedro.es Nacho, sabéis que tardará un poco en venir Pero hoy nos acompaña un nuevo patrón De los tochos De los que me gustan a mí De los con tres pares de cojones Que es Rubén Buenas tardes Rubén Buenas tardes a todos Y gracias por dejarme venir Hombre, gracias a ti Por apuntarte al Patreon de FullHP ¿Quieres que diga tu Twitter? Como queráis, a mí me da igual Bueno, pues el Twitter de Rubén es Arrobitadrubenjo05 ¿Vale? Seguidle en Twitter Yo que no lo he seguido todos en Twitter Seguidle en Twitter Y claro, antes de entrar a vender el pescadito Me gustaría hacerle las preguntas de rigor A Rubén Por ejemplo La primera pregunta ¿Rubén, eres gallego? ¿Rubén? Hola Decía ¿Rubén, eres gallego? No, no, no No soy gallego ¿Se puede decir de dónde eres? Sí, sí Soy de Mallorca Ah, de Mallorca El segundo que tenemos ahí De Mallorca ¿Tenéis pasta ahí en Mallorca? Os gusta ahí, reñita Y ahora la segunda pregunta, Rubén Espero que estés preparado ¿Eres de los que decía Piro Plus ¿O eres de uno de esos paletos del Piro Plus? De ninguna de las dos Hombre Mira Ha salido alguien de centro Me vale Me vale ¿Tú qué decías? ¿O es que no jugabas? No jugaba Ah, mira Yo con los juguitos empecé más tarde Cuando empecé a ya ahorrar Y a poder comprármelo yo todo Entonces Soy reciente Soy un normie Integrado dentro del mundo de los videojuegos De los de FIFA y el COD De los de FIFA y el COD De los de FIFA y el COD Muchos años Y bueno Ahora que tengo el ordenador Desde hace un añito Descubriendo un amplio mundo ¿No? Es como cuando Empiezas a viajar tú solo Que puedes ir donde quieras Y no está tu padre y tu madre Diciéndote a qué atracción montar Y pues eso Disfrutando Disfrutando de todo Siempre con los consejos sabios De FullHP ¡Ay, joder! ¡Qué maravilla de patrón! ¡Qué grande eres, Rubén! Me cabe en mi puta madre Sí, sí, sí Y además El patrón Es el patrón de Si tal Yo vendré los jueves Siempre que me dejéis Entonces El jueves es el mejor día de la semana No por el contrario El lunes El jueves que se acerca ya El fin de semana Mi primer día libre Estoy 100% contigo Ya era hora De que diría un patrón Y dijera Pancraff no tienes ni puta idea Cómo va a ser el lunes El mejor día de la semana Esas han sido las declaraciones De Rubén Las habéis escuchado Dime, Pedro Escúchame, Cael Que en dos semanas Le convenzco De que El jueves a los lunes Dame un poquito de tiempo Una polla Que lo traigo Para mi lado oscuro Una polla Dios, qué pelota Dice Badra Markubat Si tiene razón Badra Markubat Tiene razón Hay cosas que no se pueden discutir Tiene razón Tiene razón Pero bueno Ahora que ya hemos introducido A nuestro nuevo Patreon Rubén En puto crack Vamos a vender el pescadito Antes de pasar A lo que tenemos para hoy Lo primero Ahí están nuestros Guapísimos Patrocinadores Instangaming Y envidia Y podéis veniros aquí popop pop 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 popop Hola todos, hola, hola todos Podéis veniros aquí a la página de Instant Gaming y aprovechar los descuentazos que tienen aquí para ahorrar los dinero, pues como dice Rubén de cada hora que tiene que ver, viene aquí, se compra el juez y los muchos más baratos, de hecho aquí tenéis Football Manager 2021, 35% de descuento, el Age of Empires que sale hoy, 20% de descuento y luego entre otras cosas que estaba mirando, he visto que ayer salió Cook Self Delicius 3, y de hecho está el 26% casi 4 euros casi 5 euros más barato que en Steam, yo le he echado horas a Cooks at Delicious, uno no lo podéis ni imaginar las horas que le he echado me parece súper divertido y al 2 no tantas, me lo pillé pero me pillé en una época que no le pude echar muchas horas pero ahora esta versión, la 3 que va de que vas en carro recorriendo Estados Unidos, vas en otros carros de comida que si pretzel, que si hamburguesas, que si perritos eh, eh recomendadísimo, para mí la saga recomendadísima y este ya te digo, este está para pillarlo pero ya, está para ir a Instagram y darle clic, 26% de descuento y no me pague, eh, no está de puta madre aprovechar el link de referidos nuestro link de referidos aquí en Instagram, petaros la pasta con estos descuentazos que esto no es la NetGen, esto es PC y los precios son los que hay y bueno, la otra forma que tenéis de apoyarnos aquí si no lo digo, reviento la otra forma que tenéis de apoyarnos aquí en FullHP es como ha hecho Rubén, a través de nuestro Patreon aquí está, con las diferentes membresías las podéis ver aquí de 8 bits, 16 bits, 32 bits y Master Ray ya sabéis que a partir de la de 16 bits yo todos los días os dejo eh, aquí antes de que comience el programa en Patreon os dejo un PDF con el guión del programa con las fuentes que hemos utilizado para adaptar las noticias vídeos y muchas veces noticias que no nos da tiempo a dar con el de 32 bits podéis veniros una vez al mes a hacer el programa con nosotros y con el Master Ray podéis veniros tres veces al mes y hacéis aquí el programa con nosotros mucho más barato que un psicólogo te quedas muchísimo más a gusto y puedes eh, remarcarnos pues a mí este me cae bien no metéis con él pues a mí este me cae mal eh, a caña lo que queráis si os los patrones mandáis muchísimas gracias a todos aquellos que participáis en el Patreon de FullHP aquí estáis de verdad significa mucho para la viabilidad del programa mucho, 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 mucho incluso aquellos que decís mira me voy a apuntar a la de a la de un eurito un cafecito al mes para esta gente significa muchísimo muchas gracias patrones como siempre digo gracias por tratar de hacer de FullHP un lugar mejor muchísimas, muchísimas gracias patrones y bueno ahora que ya tendríamos el pescadito vendido ya podemos ir a la primera noticia del día que es ya digo esto que se ha salido hace nada a las 3 de la tarde que ahora que hacemos bueno ya llevamos tiempo haciendo FullHP por las tardes pero a las 3 de la tarde eh hora europea es normalmente cuando se suelen hacer muchos anuncios y nos viene de perlas porque se produce el anuncio y en apenas hora y media lo tenemos hora y cuarto lo tenemos aquí en FullHP y es esto que podéis ver aquí los menús de PS5 al detalle primeras imágenes y vídeo de la nueva interfaz de Playstation con sorpresas a ver Sony ha mostrado un vídeo en su canal de Youtube con el interfaz de la PS5 bueno es un vídeo bastante larguito y tal pero yo lo que he hecho ha sido resumir las cosas más chulas y con unas capturitas por aquí todos nos enteramos y no tengo que poner este vídeo de casi 12 minutos lo primero el interfaz funcionará a 4K con HDR luego han mostrado una novedad que tiene el Control Center que es como le llaman ellos esto es el Control Center y como podéis ver ahí hay unas tarjetas unas tarjetitas y estas tarjetitas contienen actividades cada una no es un juego sino una actividad en las actividades pueden aparecer pues capturas o misiones dentro de cada uno de los videojuegos y cuando pinchas se muestran los objetivos de hecho de estas misiones como una misiones dice recopila tanto, tanto, tanto pues entras dentro de esta tarjeta y te dice que requiere esa misión y como podéis ver ahí el porcentaje de progreso e incluso veis ahí justo debajo dice About the main left te dice en el vídeo decían que la tarjeta te muestra el tiempo estimado que te llevará que le llevará a cada uno se supone que es de forma personalizada terminar esa actividad que digamos que es como una misión dentro del juego ves esa misión te llevará tal ahí lo han hecho la prueba con Big Adventure y ahí está eso es lo que ofrece esto de las tarjetitas yo digo cada tarjetita no es un juego sino que el juego aparece arriba a la izquierda en la esquina superior izquierda de la tarjetita y son básicamente misiones a las que puedes pulsar y saltas directamente esa misión y es más cuando pinchas en esa misión cuando pinchas en esa tarjetita han desvelado que podrás recibir ayuda podrás recibir ayuda en forma de fotos y vídeos para eso necesitas estar suscrito a PS Plus y luego que el juego lo soporte y si lo soporta como podéis ver ahí te sale ayuda esta misión encontrar o este objetivo de esa misión encontrar las como podéis ver ahí las monroves las ropas de monje vale pues pinchas ahí y te salen imágenes o un vídeo puedes coger el vídeo y se reproduce de donde está y tú lo puedes ver en pantalla completa o en un ladito o anclarlo y que el juego se separe en un lado el juego y en otro lado ese vídeo y lo ves y vas jugando y vas haciendo lo que sea de ese vídeo ya digo que para eso tendréis que estar suscritos a PS Plus y no todos los juegos lo soportarán pero los que lo tengan ahí estarán luego han mostrado lo de los grupos que los grupos serán bastante potentes porque no solo podrás chatear y charlar con la gente sino que además podrás compartir la pantalla aquí en este caso es una captura del vídeo en el que un usuario primero le sale una invitación al grupo él acepta entrar en el grupo de voz y sale aquí que está compartiendo su partida sale este tal Russell Waters que está jugando a la Uncharted de Lost Legacy y está compartiendo su partida y también puedes anclarla igual que en el caso de los vídeos estos de ayuda puedes anclarla en uno de los laterales y estás tú jugando y mientras viendo cómo está mintiendo el otro tío porque a lo mejor si se queda parado le dices no, eso no es eso es lo otro y tú mientras vas jugando eso puede estar simpático luego han mostrado lo de las capturas bueno, aquí veis como lo que os decía yo de que él está jugando y abajo tiene la retransmisión del colega la puede poner en cualquiera de las esquinas y a mitad de pantalla los laterales y luego han hablado sobre las capturas capturará fotos y vídeos en 4K no han hablado de los vídeos en qué resolución bueno, en qué tasa de frames lo capturará en las capturas aparecerán como tarjetas como estas cositas que veis aquí pues si hacéis una captura aparecerá también como una tarjeta soporta dictado en varios idiomas ¿vale? a la hora de que quieras enviar o escribir algo en la tarjeta en la captura que has hecho puedes dictar y directamente se escribe no es necesario escribir y los desarrolladores consideran que o sea si los desarrolladores consideran que es un spoiler lo que has mandado el sistema avisará a los destinatarios no sé cómo van a implementar eso no sé qué tendrán que hacer los desarrolladores pero dice que si envíes una captura y el desarrollador considera que es un spoiler avisará esto es un spoiler ten cuidado antes de abrirlo muy bien y luego por último han hablado de la PS Store y aquí podéis ver una captura que va a estar integrada en el menú ya no va a ser una aplicación independiente ¿vale? dentro del menú podréis entrar a la tienda de la PS Store está bastante chula en las funcionalidades hay algunas que están bastante guays eso de estar jugando y en un grupo ver lo que está streameando la peña puede estar bastante guay para esa gente que se queda atascado el típico que se queda atascado en el Dark Souls y se pone a y tú mientras estás jugando lo ves y dices ya la has liado aquí ya no la has liado aquí por voz puedes hablar con él ¿qué os parece Pedro Rubén esta interfaz este 9.2 esta interfaz de PS Store venga Rubén te lo dejo primero dale pues en cuanto a la interfaz es lo que mucha gente dice yo ya te digo hasta hace nada era muy consolero y la interfaz no era algo que en lo que me fijase pero bueno siempre viene bien las tarjetas estas parece que son un nuevo tipo de trofeos o cosas así ¿no? podríamos decir y lo que sí que me llama la atención es lo que decíais del poder compartir la pantalla porque eso sí que puede ayudar pues a gente pues eso más normal que juega un par de horitas a un juego y a lo mejor se queda atascada que si está hablando con un amigo con algo que ya se ha pasado el juego y tal le puede echar un cable y puede funcionar bastante bien y a mí esa funcionalidad me ha gustado ¿a ti qué te parece Pedro? sí a mí me parece muy bien la verdad muy intuitivo se ve muy limpio en interfaz todo el hecho de que puedas compartir sobre todo el tema de que cuando estás perdido que a veces en ciertos juegos ocurre de que yo me pierdo en alguna cosa me tengo que ir a YouTube poner las palabras clave tal no sino que el juego en algún momento te permita decir ok estás atascado pues mira te vamos a enseñar para que si te ha agotado la paciencia y antes de que te cabrones mucho o te fustres pues mira te vamos a enseñar cómo hacerlo lo veo bien y también te digo una cosa esto el año que viene si no lo tiene Microsoft para Xbox Series X lo va a poner o sea esta es una característica pero vamos que la vamos a ver copipasteada el año que viene buenas tardes tengan todos lo de la ayuda a la paz del señor sí lo de la ayuda lo de la ayuda yo lo veo pero vamos clarito clarinete que Microsoft se va a llevar esta característica y demás ahora ¿dónde lo quiera meter? Xbox Live Xbox Live Gold Game Pass no sé dónde pero esta característica es muy atractiva muy útil y yo la veo que se la van a llevar también Nacho muy buena pues que me ha gustado mucho un tuit que ha puesto Fran Serrano uno de los coordinadores de Meri junto con Salva que yo creo que en Sony no han calculado el tiempo que se tarda en hacer guías o sea sobre todo a nivel de localización y traducción y oye os lo digo de verdad es uno de los aspectos que más recursos consume dentro de una revista el tema de las guías de los trucos y demás porque hacer una guía es bastante jodido o sea yo lo hice una vez y dije uno y no más santo tomas ¿vale? o sea me niego a hacer guías pero en hacer una guía en vídeo de un minuto donde muestres cómo resolver un puzzle ¿tanto puede ser? no es tanto eso es sobre todo cuántos recursos quieras gastar en ello Pedro o sea me explico cuánto quieras tú en gastar a nivel de empleado para hacer eso no sé si me explico o sea sobre todo son vivimos en una época de recursos donde Apple el otro día anuncia el nuevo iPhone y te dice que quita los cargadores y los auriculares por decir que va a ser para el medio ambiente que me tengo que reír y ojo lo siento mira escúchame que tengo un iPhone un SE pero es como parecido y yo escúchame 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 me va a venir a mi tu arroba que soy de Sevilla tío o sea que me estás contando entonces en esta época Pedro que no sé yo o sea la idea es cojonuda ojo de puta madre pero lo que es la aplicación para que sea 100% efectiva tú imagínate hacerlo esto de todos los juegos a lo mejor ojo fíjate lo que te digo va a tener cierta relación con los estudios va a ser rollo oye va a ser el estudio quien tenga la potestad final ¿no? puede ser sí y hasta yo te diría que los recursos porque todos sabemos que en los juegos hay una fase de beta testing donde hay beta testers y lo mismo a los beta testers le dices no solo tienes que comprobar que esto está bien sino que necesito que estos 4 o 5 puzles me hagas una pequeña grabación de un minuto para que se vea cómo se pasan y eso ya se lo daremos a Sony para que lo incluya beta testers beta testers yo es que trabajo en el área en estudios ¿beta qué? ¿te has dicho? eso es un trabajo vale pero tú sabes que hay artículos y tal de OOS AAA en los que hay un departamento de beta testing alto en los cuales se le pueden cargar y que decir oye mira aparte de que estás probando si estos puzles se resuelven bien pues oye grabas el ejemplo de cómo te pasas uno un vídeo de un minuto pero bueno ya digo yo muchas cosas de las que he visto que ha sido esto de las guías que no sé quién va a tener acceso a publicar guías dentro del juego vos dos especulas que puede ser faena que está para los desarrolladores a lo mejor las cogen en algún sitio lo que sea y luego eso de que por ejemplo las capturas los desarrolladores tengan implementado qué cosas son spoiler y no y para que el sistema te reconozca que es spoiler y no yo veo trabajo extra para los desarrolladores veo cosas muy chulas ¿vale? lo de poder estar jugando y como te has metido en un grupo hablando con un colega que te streamé su partida y lo tengas ahí en un lado de la pantalla que es esta captura de aquí me parece súper chulo ¿vale? son cosas que me parecen muy chulas pero de momento ya digo esto es solo interfaz sí que tiene novedades y si luego esas novedades se extienden a otras interfaces como puede ser otras consolas o puede ser otras plataformas de distribución digital como Steam dudo mucho que sin carrito Epic se atreva a esto pero ahí está por mí más que bienvenido pero ya digo ya esto es el interfaz de PS5 esta es una de las cosas que ya habían avisado que hoy se iban a mostrar cosas tanto de Playstation como de Xbox y la cosa de Xbox ha sido esta que podéis ver aquí aquí lo tenéis 30 games fully optimized on Xbox Series X and Xbox Series S launch day esto es básicamente que Xbox en el blog de Xbox ha confirmado que juegos va a tener como va a ser su parrilla de juegos de lanzamiento ¿vale? su lanzamiento del 10 de noviembre dicen que a los juegos retrocompatibles de Xbox Xbox 360 y Xbox One se unen otros 30 que Microsoft ha listado aquí los podéis ver aquí y encima le he añadido a cada uno si utilizarán Smart Delivery es decir si la actualización para series para Xbox Series tanto X como S será gratuita 20 de ellos de los 30 cumplen esta premisa y si además luego también van a estar disponibles en Xbox Game Pass 9 de ellos de los 30 cumplen esta premisa aquí podéis ver jueguecitos en las Rival Hala Smart Delivery es decir actualización gratuita para Next Gen la actualización que mejora resolución y tasa de frames y eso igual que el Borderlands Bright Memorino el Cuisine Royale The By Daylight el Devil May Cry 5 Special Edition no porque te la venden por separado solo que ha decidido Capcom con Devil May Cry 5 venderte la versión por separado el Dirt aquí lo tenéis muchos el NBA 2K21 también sabéis que va por libre los Ever System Redux también por ahí pero aquí los tenéis Sea of Thieves el Warhammer Watch 2 Legion todos estos juezitos esta es la lista de los 30 juegos que estarán disponibles de salida y recuerdan que eso además de los de retrocompatibilidad el Call of Duty de este año llegará el 13 de noviembre 3 días después del lanzamiento Cyberpan el 19 9 días después y su autorización de hecho cuando salga más adelante será Smart Delivery gratuita y The Medium recuerdan que la fecha es el 10 de diciembre se queda una se queda una buena plantilla ¿no? para esta gente se queda una muy buena plantilla lo único que le falla es lo que tú puedes imaginarte lo que Pedro ha comentado aquí infinidad de ocasiones porque lo ha comentado infinidad de ocasiones que es básicamente pues ese Halo no tener ese claro no tener ese Halo de hecho fíjate hasta las latas de Monster que ha sido muy gracioso las latas de Monster que están ahora mismo en el mercado son de Halo Infinite para conseguir doble experiencia o sea y la caja de Series X por detrás aparece Halo Infinite lo que quiero decir el juego estaba previsto pero en serio nadie puede tener la cintura como para cambiar ese aspecto de la caja es lo que me sorprendió el otro día pero no es solo la caja es también la lata de Monster o sea hoy un chico me ha pasado me ha pasado un tuit con la con la lata de Monster de de Halo Infinite de hecho mira te la paso por el chat pero es una tercera empresa lo de la caja es Microsoft directamente todavía una tercera empresa se puede equivocar pero Microsoft directamente no cambiando ese aspecto en serio de la caja yo ya digo para mi gusto lo único que le falla al catálogo de Series X es precisamente el tener algo algo que es o sea por ejemplo tú te vas a comprar la Play 5 y tienes el Demon's Souls ya tienes ahí algo que te hace diferente sí pero es el único sí pero Micael ya tienes el único que te hace diferente pero no sé si me explico a lo mejor la gente y más siendo un Demon's Souls siendo un Souls que le importantes cojones sí 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 no no totalmente eso por supuesto quiero decir obviamente Microsoft no ofrece ninguno exclusivo más allá de The Medium ok pero es que Sony solo tiene Demon's Souls y ya veremos si no se habla de qué viene a PS4 a PC o a lo que sea ya veremos sí sí no 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 totalmente o sea es algo digno de mencionar pero no de destacar de la PS4 también sale con lo que sale de hecho el MyMorale ya lo sabéis está para la PS4 también o sea no hay que pronunciar mucho ahí no 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 sí 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 pero me refiero o sea yo a tope que yo ya digo que tengo reservadas las dos porque soy así de gilipollas pero perfecto no no pero que lo que me refiero que yo por ejemplo que me voy a comprar las dos porque me compro todas las consolas al fin y al cabo no tanto porque trabajé en esto sino porque es que me flipa o sea es que yo me lo gasto en un videojuego la verdad más allá de eso la sensación es esa o sea es la sensación de tú decir hostia me falta algo me falta Halo Infinite realmente no me falta algo con lo que tú digas wow estoy en estoy en estoy jugando a algo que no solamente que solamente puedo jugar en nueva generación no sé si me explico sí 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 es solamente lo único que me falta en serie ya está a ambas a ambas le faltan a Sony menos porque tiene ya digo al menos tiene el Demon's Soul Remake aunque es el único pero les falta ambas les falta ambas chicha Next Gen puramente Next Gen a ti que te parece que te parece Rubén que te parece estas otras noticias la de la interfaz de Sony a mí me ha gustado mucho y el para PlayStation 5 y esta plantilla de lanzamiento de Xbox como último apunte a lo de la interfaz de Sony yo creo que lo de las guías y tal será en ciertos puntos no creo que que vayan a ser ayudas durante todo el juego en cualquier momento en el mapa o tal sino en ciertos puntos donde el probablemente el estudio crea que puede ser un punto conflictivo ahí te pondrán un vídeo o algo y a partir de ahí recibas la ayuda y con respecto a las parrillas de salida sí que es verdad que yo cuando salieron los dos anuncios de que salían las dos consolas pues como buen consolero que era me apetecía comprarme las dos pero con el tiempo se me han ido quitando las ganas de comprármelas de salida no veo nada que me haya llamado mucho la atención todavía sí que probablemente para Navidad o algo alguna de las dos empieza a caer pero sí que es verdad que es eso que no hay nada que me llame la atención de decir es que me la tengo que coger porque si no no puedo jugar a X o no puedo jugar a Y entonces por ahí va mi opinión este es de los míos este es de los tuyos yo no quiero ser pesado pero a mí es que eso de solo por comprarte la NES Gen ya poder jugar los juegos de hasta ahora pero en 4K 60p y cosas así a mí eso me parece un plus pero claro al resto lo que quieren lo que se ha acostumbrado la mentalidad con Soler distinta a la pecera y quieren juegos nuevos y lo entienden perfectamente pero ahí está estas son las dos noticias las dos noticias de hoy las que van a anunciar algo Sony va a anunciar algo de Xbox estos no han sido los anuncios y ya podemos pasar a la siguiente noticia que hostitude bastante espectacular esto lo traigo porque acabamos de hablar de Xbox y tenéis esto de aquí mirad mirad GameStop se llevará comisión por las compras digitales pues en Xbox que vendan un acuerdo histórico si han firmado entre GameStop la empresa matriz de GameStop y Microsoft un acuerdo que lo que supone es que todas las compras digitales que se hagan desde una Xbox que alguien ha comprado en GameStop pues una parte de esas compras digitales se llevará parte del beneficio GameStop es decir tú compras una Xbox en GameStop y parte de las ventas de los juegos y películas se compres en la tienda digital de Microsoft pues irán a parar a GameStop ¿vale? es una forma de incentivar a GameStop a que te venda consolas porque se va a llevar una parte de los ingresos digitales es este acuerdo que han firmado que de hecho llega una semana después de otro acuerdo que habían firmado GameStop y Microsoft la semana pasada que era que iba a utilizar GameStop iba a pasar a utilizar dispositivos Surface e iba a implementar los servicios Dynamic 365 y Microsoft Teams como parte de su infraestructura técnica yo os pregunto esto es básicamente coger a GameStop y decirle ahora vais a ser mis tiendas físicas venderme consolas es eso básicamente a ver yo aquí diría que aumentas tu canal de distribución digital porque obviamente estamos en una nueva generación donde quieres potenciar tus ventas digitales obviamente hay cada una de las dos empresas Sony Microsoft tienen una consola digital y la verdad es que por aquí va el camino incluso yo no descartaría que en algún momento si hubiera venta de GamePass a través de GameStop pudiera haber algún tipo de acuerdo y tal comisión o algo por el estilo y fue el anuncio este hace dos o tres días y la verdad es que no fue nada mal porque creo que subió entre un 10 y un 15% la acción de GameStop ¿os acordáis que esto lo hemos hablado alguna vez que yo os decía por aquí tío es que tú párate a pensarte ¿vale? o sea eres GameStop y estás vendiendo consolas digitales donde tú no vas a ver un duro o sea estás vendiendo algo que repercute en tu negocio es como no sé tronco no hace falta poner ejemplos porque creo más claro imposible es como es que estoy vendiendo algo que luego hace que mi negocio se vaya a tomar por saco se vaya al carajo no sé hasta qué punto esto lo que dice Pedro la forma un poco de salir adelante es el pequeño plus de tú decir mira vale vamos a hacer algo vamos a vender vais a vender las consolas digitales ha cambiado un porcentaje entonces en esto dice bueno empezamos a entendernos ¿por qué? porque si las ventas digitales suben a mí no me importa venderte tu consola porque si tu consola me va a dar luego de manera digital una serie de dinero más fácil porque va a ser más fácil porque es digital no hay ningún problema y yo creo que van a tener que hay un poco ahí ese entendimiento ahora mismo a lo mejor en el futuro no te hace falta no te hace falta ni el retailer porque tienes comercios electrónicos tienes Amazon tienes 40.000 páginas web digitales pero los tiros van por ahí dice el Panther el Panther dice ¿es eso o desaparecer? sí es que ahora mismo es que es eso o desaparecer es un poco Microsoft tendiéndole la mano a GameStop y de ponte a vender mis consolas el resumen es que el resumen que ha hecho que ha hecho Panther es tal cual es que ese o desaparecer fin ya está de hecho es que a mí la impresión que me da es un poco como que ahora GameStop va a estar más interesada en vender consolas de Microsoft que de Playstation ¿no te parece a ti eso Rubén? que ahora GameStop va a decir coño pues si nos llevamos parte de las ventas de las consolas de Xbox que se vendan no Rubén ponte a vender consolas mías sí y aparte yo creo que también es un paso como decía Pedro a que luego más adelante se puedan vender que se lleve una comisión por las típicas tarjetas de Xbox Game Pass o tarjetas que sean como los 50 euros dentro de la PSN Store o cosas así ¿no? entonces sí que puede ser que eso vaya más hacia allí puesto que también estamos viendo que incluso en esta generación ya se están sacando pues eso directamente consolas que van a ser o sea que no van a tener ni lector de disco exacto y luego llega Nintendo y te retira las tarjetas de las tiendas digitales y ella va a su bola o sea es que es maravilloso te lo juro o sea yo de mayor quiero ser Nintendo te lo prometo yo de mayor quiero ser Nintendo debe de vivir en el año 2000 todavía en el año 2000 y le va todo bien con Mario del año 2000 con sus ROMs del año 64 y listo o sea de Mario 64 y listo y vive un poquito anclada en el pasado no sé no sé muy bien yo soy mega fan lo siento o sea yo soy mega fan de Nintendo yo soy en este sentido mega fan porque es que le suda el carajo tío o sea es maravilloso aquí Microsoft buscando cómo sacar no sé qué y esta gente dice no nosotros vamos a retirar todas las tarjetas de las tiendas europeas hasta luego y da igual tío o sea y es como nos da igual es maravilloso y sacamos unas ROMs y vendemos más que nunca si es que primero hay las listas si es que no se dan por cierto no sé si yo dentro de uno o dos años acabo a Microsoft absorbiendo GameStop y poniéndolos de tiendas físicas de consolas de Xbox incluso las digitales de Xbox Game Pass y de esas cositas no sé si puede pasar pero coño esto de Microsoft una especie de tendiéndole la mano a GameStop venga no cierres ponte a venderme con en España cerró no lo olvide no sé cómo quedará no sé cómo quedará si lo absorberá y dirá pues ahora me vendéis sois mi sucursal de tiendas de hardware en físico y también de tarjetitas de GameStop o lo que sea pero bueno esta es la noticia lo siguiente es recordaros que esta tarde a las 18.00 en apenas 14 minutitos pum tendrá lugar emitirá CD Projekt Red el episodio 4 de Night City Wire eh eh nada en 14 minutitos que estará centrado en los vehículos que se mostrará un nuevo gameplay y quedaremos aquí esperad pues los 20 minutitos que duró el 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 anterior episodio el episodio 3 así que nada cuando termine el programa enseguida pasamos eso lo vemos en directo y nos vamos de fin de a tomar por saco no os olvidéis y ahora sí vamos a ir a la review que tenemos para hoy que nos ha traído Don Pedro que es la de aquí está Werewolf de Apocalypse Heart of Forest esta novela visual vale cuéntanos cuéntanos Pedro dale si quieres pincha el vídeo y pones eso el último pero bueno se depende si puedes pinchar un vídeo no 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 puedo pinchar el vídeo he dejado esto y cuéntanos vale pues venga eh juego de hoy análisis Werewolf de Apocalypse eh Heart of the Forest novela visual estilos y toques de elige tu aventura vale 11 con 24 en Steam la desarrolladora es Different Tales y bueno vamos a empezar el tema de jugabilidad la verdad es que un trasfondo muy interesante la historia de una chica llamada María Borodich una joven estadounidense con antepasados e historia en Polonia en busca de información sobre su linaje que tiene pesadillas y visiones eh tiene que ir a investigar y bueno ahí digamos que se va a encontrar con personajes para resolver todo este tema eh la mecánica de este juego es de estilo novela cuyo texto va desplazándose hacia arriba imaginaros como un libro Kindle vale pues eso el texto se va desplazando hacia arriba vamos tomando elecciones elijo estilo elige tu aventura en ciertos puntos de la histeria la cual se divide en capítulos que está muy interesante y el juego eh pues bueno va desarrollándose el texto y van haciéndose las premisas según la elección que vayamos realizando y podemos ganar puntos de características sacadas del universo World Wolf eh salud rabia fuerza de voluntad las cuales después vamos a poder utilizar según las decisiones que vayamos tomando y esto va a venir a recompensar o castigar si tomamos una decisión adecuada o errónea en la situación la verdad es que el estilo desarrollo y visibilidad del juego es mucho mejor a mi parecer con respecto a Vampiro a la Mascarada Cotteries of New York que aquí hicimos la review de Sados of New York mejor dices es un juego sí sí para mí me ha gustado mucho visualmente desarrolla el texto en el lado izquierdo de la pantalla según la elección que hagas a modo Kindle y los gráficos de fondo se van modificando o sumando nuevos añadidos según vamos avanzando la verdad es que entra muy bien a la mirada esto Micael las decisiones obviamente pueden subir o bajar la salud la fuerza de voluntad o la rabia y esto según los niveles que tengas te van a permitir hacer ciertas selecciones o acciones por lo cual tienes que ser muy cuidadoso ser pensativo ser estratégico y tomar la decisión correcta nos hará subir puntos qué te puedo decir de las cosas que más me ha gustado es que te incluye el elemento de la hoja de personaje tradicional del rol coño sí sí muy bien la puedes abrir la puedes quitar esta hoja de personaje se va desarrollando se va sumando puntuación historia relaciones con otros personajes según avanzas en el juego y de acuerdo a las decisiones que tomas lo cual pues oye según una dirección u otra te va a ir informando un poco de tu trasfondo de personaje está muy bien es otra cosa que a mí me hubiera gustado ver en los juegos de vampiro gráficos pues nada un estilo visual muy atractivo con más efectos que vampiro de masquerade cotteries de new york osados de new york el formato de novela lo que te he dicho que se siente como si estuviéramos en un kindle un formato que está muy bien hecho y que debería ser estándar para cualquier juego de novela visual que se quiera hacer en el universo de sombras hacen un uso muy inteligente de las fotografías tanto de modificaciones de personajes como de lugares con efectos de color y tamaño pero también existen pantallas y fondos y escenarios que son creados desde cero que son representación del universo onírico que hay en werewolf el lore de espíritus y demás fondo pues oye el fondo la música muy bien muy variada dependiendo si estamos en una zona tipo pueblo tipo bosque efectos de conversaciones de grupos de gente lo cual pues muy bien viene a complementar la lectura y generar esa ambientación inmersiva según el momento la zona en la que estemos y bueno nos vamos un poco con la nota final que es lo que veis aquí a werewolf de apocalips heart of the forest le vamos a dar un 7,5 de nota lo bueno pues que es una excelente novela visual una dirección artística inmersiva y atractiva uso real y constante de los elementos de rol una buena introducción al universo de werewolf para quien no esté al tanto y lo regulero pues nada el nivel de inglés otra vez alto para entender no viene en castellano es un juego de corta duración 2, 3 horas 4 es corto y el aunque es una buena introducción al universo de werewolf es rejugable eh, sí hay gente que se lo ha pasado en 2 horas pero yo he estado entre 3 o 4 pero quiero decir si puedes tomar otras decisiones y que sea distinto sí igualmente 3, 4 horas como máximo y aunque sea una buena introducción al universo de werewolf hay un poco hay poco desarrollo es decir mientras que en Vampiro de Masker de Sauros of New York tienes un diccionario tal que te va explicando te pone mucho texto por si quieres ahondar en los diferentes términos y te explica qué es cada cosa aquí digamos que pasa un poquito de puntillas por lo cual hay poco desarrollo última consideración es que es un juego con mucha garra pero cuya dentellada no es profunda ya que en 3 o 4 horas te lo puedes terminar aun con una duración escasa tiene un factor de rejugabilidad ya que se siente que tus selecciones realmente cambian el desarrollo aunque luego al final viene a ser más o menos el mismo pero con distintos matices según las selecciones que hayas hecho durante el juego el desarrollo a modo libro y la ficha de personaje es algo que a mí me encantaría ver en los siguientes juegos de Vampiro la mascarada y que debería ser un estándar para Mundo de Sombras y para modo final hay ciertos aspectos de Vampiro a la mascarada que yo le hubiera metido a este juego y al revés ciertos aspectos de Warwolf que yo le hubiera metido a Vampiro a la mascarada es decir si tú juntas lo bueno de cada de los dos juegos ojo te puede salir un estándar muy bonito de lo que debería ser la novela virtual del futuro y este ha sido mi revivio gente bueno muchas gracias Pedro te lo has marcado donde tú ves un hándicap Pedro en lo de la corta duración yo veo la mayor de las virtudes no te creas Pedro te lo estás pasando de puta madre con los nuevos juegos de Vampire y de Warwolf y de tal si si no lo estoy viendo muy bien de hecho tiene que salir otra novela visual basado en el universo de Raid y demás y bueno yo te voy a hacer la pregunta que te hice la otra vez nivel de inglés alto para entender si viniera traducido al castellano en lugar de un 7,5 que no tardarías pues nos vamos a un 8,5 o sea que es lo mismo que aquella vez es lo mismo que con Sound of New York nos vamos a un 8,5 y el único pero 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 sería el tema de la corta duración si a este juego le pones las 6-8 horas que yo he jugado en los dos juegos de Vampire the Masquerade el Cotteries of New York y el Sados of New York pues este juego está muy bien es que por favor si nos da un minuto búscate una una captura Micael no, no, no si de hecho es que ya hemos terminado le voy a preguntar a Rubén si iba de era de de esto del universo Werewolf y del universo Vampire no la verdad es que a mí los 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 vampiros no no son lo mío soy ya te digo eres más mortal no, no soy mucho más normie entonces no tampoco es lo mío a mí el universo de Crepúsculo tampoco me llama la atención y tal entonces yo de todas formas Rubén entiendo que Crepúsculo no te llame la atención no, ya, ya a ver pero quiero decir el mundo en sí sí, sí, sí te he entendido que me llame mucho la atención a ver aquí en FullHP tenemos la suerte de que a Don Pedro le va a eso y se marca un análisis de puta madre y nos trae estas mirarías si no yo tampoco sé mucho espera, espera si nos da un minuto no, no, no es que vamos a pasar ya estamos con el minutito vamos a pasar a lo siguiente vamos a pasar lo dejo en el chat que la gente se lo vea déjalo en el chat pasamos a lo siguiente que tengo parado y que quedan 5 minutitos para lo de lo del lo del Cyberpunk y es la última noticia del día que es esto que podéis ver aquí Spiderman Mike Morales contará con un compañero muy peludo que lucha contra el crimen Spider Cat si, resulta que Game Informer en su cobertura especial de Spiderman Mike Morales ha mostrado a Spider Cat se supone que tras rescatar en una misión a un gato perdido los jugadores desbloquean un traje alternativo para Mike Morales que consiste en una sudadera y una mochila con un gato dentro pero al equiparnos el traje el gato se convierte en Spider Cat lleva una máscara como podéis ver ahí en la imagen y de hecho saltará para atacar a los enemigos durante los movimientos de remate vale os voy a mostrar un breve un breve ese breve tocito de en el de a que se refiere veis este es el traje desbloqueado aquí lo tenéis ya tenemos ya tenemos goti del año si fuera un perro sería goti de la vida pero bueno mira ahí está esa es la sudadera y esa es la mochila con el spider mira el gato y este es un momento es este es un movimiento de remate y sale el gato lo vuelvo a poner este es un video que me informe mira mira goti es esto goti te juro por dios que me recuerda a ciertas mochilas de fortnite que tienen cosas animadas y personajes pues nada esto es lo de esto es la última noticia del día spider cat mucha gente en twitter diciendo goti 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 gatos gatos esto es mega goti pues ahí está y nada con esto damos por terminado el programa de hoy y bueno y esta semanita fue la HP lo que pasa es que ahora no vamos a hacer sección premios sino que nos vamos a ir a cubrir el evento de cyberpunk así que toca despedirse cerrar el programa continuar con el stream y entrar en el evento nos despedimos me han acompañado hoy con una review otra de sus reviews fabulosas arrobita don pedro ese muchísimas gracias mañana más y mejor no será el lunes el lunes el lunes peor día de la semana el otro que nos ha acompañado es arrobita Nacho Maglala un placer estar otro otro día más y otra semana más aquí en esportmaníaco en barra full hp que yo te he dicho esta tarde de micael te he dicho que los world terminen en un 3-0 no es problema es una bendición por lo menos hoy es el último día en el que podríamos tener problemas y por lo menos viernes y domingo cada lo que les da la coja exacto y el otro que se ha pasado hoy es uno de nuestros nuevos y guapísimos patrones además de los tochos arrobita rubén jo 95 rubén que tal pues encantado de haber podido estar por aquí muchas gracias y nos vemos la próxima la próxima vez que me dejéis pasarme si hombre te quieres quedar a la hora de saber pan o que ya que estás me encantaría os voy a ver luego resubido en youtube pero me tengo que ir porque viene gente a casa entonces ya tengo a la gente en el salón y todo yo estoy encerrado en la habitación del ordenador ni los patrones se quieren quedar no 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 yo me quedaría encantado soy el primero que 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 se come todas las si la los vídeos el veranito este que hemos tenido te lo has comido entero yo es que lo veo todo ya te digo igualmente cuando estoy en trabajo llevo un formato podcast y y la verdad es que es un gustazo poder pasar de solo escucharos otra vez unos auriculares a poder hablar con vosotros y a decirnos pues mira pues mira en falta esto no sé que de cuánto te lo has pasado bien entonces o que si 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 yo encantado de poder repetir cuando me digáis pues nada ahí está Rubén yo soy arroba jimicael seguidnos en twitter que tenemos twitter seguidnos en redes sociales y ahora vamos a pasar a lo de cyberpunk así que hasta aquí full hp nos vemos el lunes ya vale el lunes nos vemos venga hasta el lunes